El sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se volvió a referir al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, que busca realizar una consulta popular vía referéndum con el fin de instalar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución política en el país. Durante una entrevista en Canal N, el exgobernador de Junín señaló que ante la posibilidad de que el Pleno del Congreso no apruebe la iniciativa del gobierno para cambiar la carta magna, la organización Perú Libre viene preparando un plan B. En otro momento, Vladimir Cerrón, sindicado como líder de la organización Los Dinámicos del Centro, descartó que dicho anuncio deba significar una amenaza. Seguidamente, mencionó también que Perú Libre no apoyará ningún acto de violencia si el Parlamento no aprueba la intención del Ejecutivo de cambiar la Constitución del año 1993. Esto fue lo que manifestó Vladimir Cerrón, quien es investigado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. Si es que el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la Asamblea Constituyente, el partido y su bancada ha propuesto un plan B. ¿Cuál es ese plan B? Y ese plan B definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República. No lo puedo decir ahora todo lo que nosotros hemos planificado estratégicamente, porque yo albergo la esperanza de que el Congreso sea racional y aceptar. De que dicho así, eso suena como una amenaza. Tenemos un plan, si ustedes no se portan bien y hacen lo que nosotros estamos demandando, ya verán, no lo puedo revelar, en determinado momento esto se desatará. No hay ninguna amenaza. En la política y en la cirugía hay que ir con un plan A y un plan B. Uno no se puede ir huérfano con un solo plan, ¿no? A nadie le dice al paciente, tenemos un plan B, pero ¿sabes qué cosa? Ese plan no se lo voy a revelar. Solamente si no funciona el A. Solamente si hay una complicación. El paciente no tiene que enterarse que podría complicarse una operación, ¿no? Bueno, los parientes del paciente entonces, si están enterados de lo que le va a ocurrir al paciente. Bueno, los parientes son la bancada en este momento, que saben, pero no sabe todavía el paciente. Es una... Entonces, si usted propone que juguemos a las adivinanzas, trataremos. Bueno, ¿es un plan B que supone algún tipo de agitación violenta? De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros no apoyamos ningún acto de violencia, ni de terrorismo, como nos han ido acusando últimamente. ¿Y supone una demanda de que se cierre el Congreso, que es algo que se le está atribuyendo también? Mire, la única que ha cerrado el Congreso hoy día es la señora Mari Carmen Alba. Ha cerrado... Ha cerrado, usted dice, el local del Congreso para que no... Claro, ¿no? Ese es un cierre de facto, ¿no? Pero usted entiende lo que le estoy preguntando. Y así actuaría la derecha si estuviera en el poder, ¿ah? Usted entiende lo que le estoy preguntando y está pateando ligeramente para el córner. Le pregunto si su plan B supone cerrar el Congreso en el sentido de que el Poder Legislativo y quienes lo encarnan en este momento dejen de funcionar como tales. Mire, yo no podría decirle sí o no. Ah, o sea, a lo mejor sí. Pero es probable que no sea ese el... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, en donde señala que si el Congreso no aprueba el proyecto de ley para una asamblea constituyente, Perú Libre tiene un plan B? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.